Hola que tal amigos como están? Si no se encuentran muy bien, aquí está su amigo Conan en un video más, Conan Gaming World Y hoy tengo un video muy especial, vamos a hablar acerca de lo que pasa con las cartas de la Champions League, las azulitas Y que mejor respuesta que la de propio eSports para hablarnos acerca de esas cartas Si efectivamente los rasgos que tienen las cartas de oro normal están o no están finalmente en las cartas azulitas, en las cartas de la Champions Porque realmente han surgido varios rumores ahí en Foodbin y en foros que efectivamente dicen que no aparecen Y si efectivamente no aparecen, porque haciendo una comparación dentro del gameplay, dentro de un partido de Ultimate Team Nos damos cuenta que efectivamente las cartas azules carecen de estos rasgos que las cartas de oro normal poseen Así que vamos a comunicarnos con eSports a ver que respuestas nos dan y pues nada, vamos a ello Gracias por llamar a AyudaEA, tu llamada será agradada para propósitos de entrenamiento Por favor manténgase en la línea hasta que el próximo accesorio esté disponible Tiempo estimado de espera es menos de 5 minutos Vale 6 horas y media después Dígame, ¿cuál es la situación que le ha sucedido en la cuenta? Muchas gracias, mire nada más es una pregunta, bueno me comuniqué este número porque fue el que obtuve en la página de internet de eSports Vale Es una duda técnica acerca del juego FIFA 20 Dígame, lo escucho Sí, yo juego FIFA Ultimate Team, es una carta de Ultimate Team que es una versión azul, creo que es la versión de la UEFA Champions League, una carta azul Es una carta idéntica a la... Exacto, es una carta idéntica a la carta normal Hablo de una carta, bueno de este caso es de un jugador llamado Huminson Vale Sí, solamente tengo una duda, la carta es igualita, tiene las mismas estadísticas, los mismos datos Pero cuando me meto al juego y voy a ver los rasgos de la carta Veo que en los rasgos faltan rasgos que la carta de oro normal tiene ¿Eso es un tema visual o de veras le faltan esos rasgos a la carta azul? Bueno, déjame unos momentitos y enseguida regreso con esta información, ¿vale? Vale, gracias Gracias Dos mil años más tarde Mira Sí Eh, lo que pasa con la carta azul se supone que sería la mejor Esta carta es mucho más mejor que otra carta Ya, o sea, ajá, dígame Es la única diferencia Entonces es mejor la azul Sí, sí Sí, y entonces aunque no aparezcan esos rasgos de la carta azul, ¿los tiene? Bueno, supongo, no sé, pero también para más información, pero para más información de este tipo puede entrar usted en el foro de esto Accesando la página help.ea.com Ah, ok, vale, vale, entiendo Bueno, entonces accedo al foro, preguntamos y a ver qué me dicen ahí, ¿vale? Vale, pero se lo digo, la carta azul es la mejor Es la mejor, ok, vale Bueno, entonces, este, me quedo con eso Bueno, vale, muchas gracias por contactar con la electrónica si necesitas alguna otra consulta de momento Eh, no, creo que es todo, es todo Bueno, si para el mentografe se puede atenderle Para más información siempre puede entrar en help.ea.com También en la página de Twitter de Electronicar Si deseo que tenga usted una muy buena tarde Muchas gracias, hasta luego Después de esta llamada, la verdad, me quedé con la duda Y volví a verificar, pues, si los rasgos, las estadísticas de las cuales pregunté Efectivamente estaban o no estaban en la carta azul Metiéndome al juego e indagando, pues, me metí a un partido de Squad Barrels normal Me fui al menú Eh, busqué mi jugador Y después procedí a ver los rasgos Y como puedes darte cuenta en tu pantalla, pues, nada más aparece uno, ¿no? Que es el que estás viendo ahí en tu pantalla Después dije, bueno, vamos a comparar ahora la otra carta La de oro normal, la de oro raro brillante, ¿no? Como comúnmente le llaman Dije, ¿cómo la hago? Pues, si no tengo la carta de son Eh, de así Bueno, dije, bueno, vamos a buscar una plantilla de De la inteligencia artificial, aquí de FIFA Una plantilla con la que podemos jugar un partido Digamos, amistoso contra ella Y poder ver la plantilla De forma remota, es decir, de forma que controlemos el otro equipo Y, pues, poder haber, poder ver Si efectivamente el son, el son normal, pues, tiene esos rasgos Procedimos a hacerlo, me conecté ahí a la consola ¿Vale? Luego con mi control, me pasé a la plantilla del oponente Y, eh, me llevé la sorpresa de que tampoco Tampoco tenía esos rasgos Entonces, amigos, yo aquí ya no entiendo nada Digo, no sé si efectivamente los tenga No los tenga Bueno, es un tema, a lo mejor Un poco, ah Sin importancia, ¿no? Pero sí es curioso el hecho de ver los rasgos Y ver si efectivamente están o no están Si alguno de ustedes tiene las respuestas O alguno de ustedes tiene a son Eh, oro raro, ¿vale? El, básicamente el que no es azul Eh, eh, podría por favor Mandarme una captura Mediante Instagram, ¿vale? Confirmando si tiene o no tiene esos rasgos Porque te digo, aquí en la plantilla de mi rival En esta plantilla de alguna persona de Ultimate Team Pues aparece que no los tiene Entonces, sí es algo curioso de notar Pero, hombre, si usted tiene a son Oro raro Mándeme captura una fotito Para efectivamente comprobar Que pues no los tiene esos rasgos Amigos, pues este ha sido un video muy rápido Un video de esos interesantes, curiosos Y me llama la atención dos cosas La primera que, bueno, efectivamente La persona de eSports No me supo decir correctamente La información que le pedí Según ella, pues son lo mismo ¿Vale? Y que incluso la azul es mejor Así que, bueno, pues Es el dato curioso a comentar Eh, yo soy Conan Y pues nada Un abrazo Y que estén todos muy bien Hasta pronto Y que es el dato